Observen detenidamente El recorrido de la navaja haría San Antonio de las Minas Ahora lo van a observar Recuerden los recuerdos de San Antonio de las Minas El centro de la imagen El centro de la imagen El centro de la imagen ¿Ven qué belleza? Encontrar a la Sí Encarro los dos Cerca de nuestra encenada Al norte de la encenada Ok, de aquí Arriba se nos da De aquí abajo yo creo Tanto dano Vaya amigos